No hay justicia social sin justicia ambiental. No podemos hablar de futuro si no cuidamos el equilibrio ecológico sobre la Tierra. No hay defensa animal completa si no protegemos los hábitats y las fuentes de vida de los animales. Y es desde Tierra Libertad donde muchos cumplimos esta misión de conservar la vida sobre este planeta. Un saludo para todos los libertarios por este décimo aniversario y un saludo también para todos aquellos que nos acompañan en estas luchas.